Shalom Aleichem, Malacheya Shalom, Malacheya Eliyam Shabbat Shalom En esta parasha hay algo muy extraño Es la parasha que se llama, la persona de la Torah se llama Shoftim En la parte final dice así Quiere decir, nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no vieron lo que pasó ¿Por qué estoy acá? Miren esto Oh, no anda, ahora sí ¿Por qué? Porque el hecho de lavarse las manos, así, ¿no? Lavarse las manos, es Torah práctica En realidad, vieron que ahora uno dice, se lavó las manos como diciendo Que uno no se hizo cargo de lo que hizo Bueno, eso es exactamente al revés de lo que hice la Torah esta semana ¿De dónde sale esa expresión de que nuestras manos no derramaron la sangre Y nuestros ojos no vieron lo que pasó? Si uno encontraba un cadáver, una persona muerta En la mitad de la nada, en un campo Había que hacerse cargo de esa persona y enterrarla Y se llamaban los coanimos, los sacerdotes del pueblo más cercano Que llegaban allí, hacían una especie de sacrificio ritual Pero al margen, enterraban a la persona que estaba ahí muerta Porque no podían dejarlo sin ocuparse de esa persona Por una cuestión de dignidad también Y una vez que lo habían enterrado No habían sabido qué había pasado, cómo había fallecido Después sí se lavaban las manos Y decían esto de que nuestras manos no derramaron esta sangre De la persona que estaba ahí Y nuestros ojos no vieron qué pasó Porque si hubiera habido un acto criminal Hubieran sido testigos Y hubieran tenido que, por ejemplo, dar su testimonio en un tribunal Pero como no vieron lo que pasó Se hicieron cargo Y se lavaron las manos Porque se hicieron cargo La cultura a lo largo de los siglos Cambió esta idea Y puso en el refrán Lavarse las manos Como alguien que no se hace cargo Volvamos al original del refrán No a la época de Podercio Pirato Cuando uno se lava porque no se hace cargo Davémonos las manos Después de hacernos cargo Así que Shabbat Shalom Udurah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video